Porque soy como soy Que no te gusta como vivo yo, mi vida Porque soy como soy Mentira salió Porque soy como soy Que no te gusta como vivo en las cantinas Porque soy como soy Mentira salió Si no te gusta como vivo yo, mi vida Déjame solo Si no te gusta mi manera de vivir Tírame a león Música Porque soy como soy Que no te gusta como vivo yo, mi vida Porque soy como soy Mentira salió Porque soy como soy Que no te gusta como vivo en las cantinas Música Porque soy como soy Mentira salió Música Si no te gusta como vivo yo, mi vida Déjame solo Música Música Si no te gusta que la gente me quinquique Tírame a león Música 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 Música